DJ César Alguien que te sumo a amar y que no te hace llorar Como yo, me logres de olvidar Que más fácil que decir adiós Y aún así vencerís Encontraste a alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor Pero dime qué hago yo Con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidás Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enséñame a olvidar Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz Ven dímelo Si ya olvidar Si ya olvidas Por favor Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Dime cómo olvidar Dime cómo olvidar Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a vivir sin ti Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte